¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Se ve muy bien, de lo mejor. Estoy aquí con un nuevo video y estoy aquí con SquareFest. Estoy aquí con estas dos películas que ya las vi y voy a contar mi experiencia acerca de estas películas completamente asquerosas. Son dos partes, una diría yo que la primera parte es la más turbia y la segunda parte es la más, igual sigue siendo asquerosa, pero no tan asquerosa como la primera. A ver, sobre todo hablaré más de la primera parte, porque la segunda parte es más como... Son cosas que si ya tú estás metido en este mundo, pues ya te acostumbras, la verdad. Y más si sabes cómo llegan a ser los asiáticos, porque esta saga, o esta mini saga, estas dos películas son de Asia, son de interasiática. No sé si sean chinos, tailandeses, japoneses, que también los japoneses hacen muchas estas cosas asquerosas, Pero bueno, el caso es que SquareFest es una mini saga de dos películas en la cual trata acerca de fetiches extraños y cosas muy extrañas, que son sexualmente relacionadas con gusanos, larvas o lombrices. El caso es, es que, bueno, al menos la segunda parte no está horrible como la primera. La segunda parte es simplemente una mujer haciendo cosas, también se ve mucha coprofagia, Mucho de esa cosa que las mujeres se toman sus propios orines, o las personas se toman sus propios orines y tal, y orinan y... Cosas así por estilo, bastante horribles. Pero la segunda parte es más como cinematográfica, más como... Que te quiere contar también una historia a base de cosas horribles como esa. A base de esas cosas que son muy asquerosas y tal, muy... Ya saben, que no tienen que ver. Pero el caso es que la primera parte definitivamente es la más asquerosa. Definitivamente es lo peor. Yo, por lo menos cuando lo vi, me creía como que... What? A ver... Contexto. La segunda parte es una película de 40 minutos. Que mira, los 40 minutos son completamente pasables, y los digo yo por experiencia. Y más con toda la experiencia que he tenido viendo este tipo de cosas, guacala. Pero la primera parte... Uy mío. A ver, claro, no es que vaya yo a vomitar, o vaya a decir como que digo, se me perturbó la mente, me destruyó la vida, y cosas así. Pero es que se ve buenas cosas. You. A ver... He visto cosas peores en mi vida, claro, eso claro está. Pero por lo menos está, o sea, en primera parte, sí es bastante asqueroso. Y... Completamente real. A ver... Se ve... Una mujer asiática... Haciendo... Cosas... Con gusanos. O bueno, por lo menos un tipo... La obliga a hacer cosas con gusanos. Ya sean pues... Comerse gusanos... Expulsarlos, cagarlos... Y después comerse esa mierda defecada con gusanos. Después... Orinarse... Comer... Esos gusanos otra vez. Después... Masturbarse con más gusanos. Echándose gusanos en el cuerpo. Me impactó con piano... Ok. Eh... Bueno... Problemas de escena más impresionante por lo menos de esta película fue... La de la tipa comiendo mierda con gusanos, de verdad. Eso fue muy... Uh... Uh... Pero lo demás... Sigue siendo asquerosa igual. Pero por lo menos... A mi en general no me afectó nada esta película. A mi en general no me afectó absolutamente nada. Y la pude ver de forma... Bastante... Bastante... Normal. Eso no quita que sea asquerosa. Eso no quita que sea una mierda. Eso no quita que sea horrible. Pero... Si tengo que reconocer que es una saga asquerosa. Y que no se la recomiendo... A personas normales. O por lo menos a personas con un estómago bastante sensible. Pues si tienes un estómago fuerte... Pues bueno... Haya tú. Pero que sepas que es un contenido bastante asqueroso. Y... Nada. Esto es lo que es Skullfers. Es una... Saga de dos películas... De mujeres asiáticas haciendo cositas con... Haciendo cositas de coprofagia y de orina. Y cositas sexuales crechistas. Con gusanos. Espego que has dado muchísimo a este video gente. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adios. 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 Adios... Adios. 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 Gracias por ver el video.